México lidera en obesidad a nivel mundial, seguido de Estados Unidos. En las últimas tres décadas, el aumento dramático de la incidencia de la obesidad en el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, ha hecho de este problema de salud pública una epidemia a nivel global. Actualmente, una de cada tres personas adultas en el mundo sufre de obesidad o sobrepeso, ambos considerados por la Organización Mundial de la Salud como el quinto factor de riesgo de muerte en el mundo, y son los responsables de que al menos 2.8 millones de personas adultas mueran cada año. Todo esto, aunado al aumento de las enfermedades asociadas con un índice de masa corporal elevado, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades coronarias, llevó a Oliver Deschures, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho de la alimentación, a hacer un llamado para regular la obesidad, al igual que el tabaco. En el marco de la 67 Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza. Deschures dijo este lunes que las dietas poco saludables son ahora una mayor amenaza para la salud mundial que el tabaco, y que así como el mundo se unió para regular los riesgos del tabaco, ahora debe aprobarse un acuerdo marco sobre las dietas adecuadas. Deschures indicó que pese a las señales cada vez más preocupantes, la comunidad internacional sigue prestando una insuficiente atención al empeoramiento de la epidemia de la obesidad y las dietas poco saludables. En su informe referido en 2012 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Schutter identificó cinco acciones prioritarias para afrontar los problemas de la obesidad y las dietas poco saludables, como grabar productos no saludables, regular los alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcar, tomar medidas fuertes contra la publicidad de comida chatarra. Otras acciones van encaminadas a renovar los subsidios agrícolas equivocados, que hacen que ciertos ingredientes sean más baratos que los demás, y apoyar la producción local para que los consumidores tengan acceso a alimentos sanos, frescos y nutritivos. Los niños también están dentro de las proporciones epidémicas que la obesidad ha alcanzado a nivel global. Durante esta semana, en la que se celebra la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, los representantes de 194 países miembros de dicho organismo formarán parte de una comisión internacional destinada a luchar contra la obesidad infantil en el mundo. Según reportó el diario español El Mundo, dicho comité deberá presentar dentro de un año un informe que incluya las soluciones que se han demostrado ser más eficaces para combatir el sobrepeso en niños y adolescentes a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!